Mi amor no quisiera herirte Es el amor Por ello hay que hacerlo bien Para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Emprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Emprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Mi amor no quisiera herirte Pues tú bien sabes Cuanto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo Porque no quiero que empecemos mal Lo bien que lo primordial de nuestra unión Es el amor Por ello hay que hacerlo bien Por eso ahora no puede ser Emprender la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Y enfrentar la vida es madurez Y nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Las maravillas de la vida Nunca he dejado de amarte Mi linda amor en la vida Mi linda amor en la vida Porque tú fuiste mi vida Mi único amor de verdad Aún conservo en la vida Aún conservo en los labios Aquel amargo sabor Del beso que me dejaste Cuando dijiste adiós Ay, 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 ay ¿Dónde estás? ¿Quién te robó el corazón? Ay, 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 ¿Dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor ¡Hasquís! ¡Ja, ja, ja, ja! Aunque te fuiste muy lejos Y no volviste jamás Te llevo dentro del alma Y no te puedo olvidar Aún conservo en los labios Aquel amargo sabor Del beso que me dejaste Cuando dijiste adiós Y no volviste adiós Un beso que me dejaste Y no volviste adiós Y no volviste adiós ¿Quién te robó el corazón? Ay, ay, ¿dónde estás? Mientras yo me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor Y no encontrarte ¿Cómo piensas que podría separar el eco de ti? Mientras yo me muero sin tu amor ¿Quién te robó el corazón? Mientras yo me muero sin tu amor ¿Cómo volverás? Mientras yo me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor Mientras yo me muero sin tu amor Tal vez nunca fue mi tiempo suficiente para ti Tal vez no inventé El mundo que un día yo te ofrecí Tal vez nunca fue interesante para ti lo que te di Tal vez no intenté cumplir lo que yo te prometí Pero ya renuncié A pesar de tanto amarte renuncié Pero ya renuncié Pero ya me cansé De seguir viendo tu sombra me cansé Renuncié Porque ya renuncié Porque ya renuncié A seguir intentando amarte renuncié Porque ya me cansé De recibir nada a cambio renuncié De recibir nada a cambio renuncié ¡Gracias! 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 Tal vez nunca fue interesante para ti lo que te di Tal vez no intenté cumplir lo que yo te prometí ¡Gracias! Pero ya renuncié A pesar de tanto amarte renuncié Pero ya me cansé De seguir siendo tu sombra me cansé Renuncié Porque ya renuncié Porque ya renuncié A seguir intentando amarte renuncié Porque ya me cansé De recibir nada a cambio renuncié ¡Gracias! 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 No me importa que juegues conmigo Yo sé que te quiero Y que hablen los demás Porque ahora que sufro contigo Veo que no es lo mismo amarte a olvidar Acostumbrado estoy a ser siempre querido Por eso es que hoy me siento muy herido Si dar es recibir, recibo mi castigo Porque siempre yo he sido Porque siempre yo he sido Quien traiciona a el amor Muchas veces le pido yo al cielo Que me dé el consuelo que ya no sufra más Porque ahora que sufro contigo Veo que no es lo mismo amarte a olvidar Acostumbrado estoy a ser siempre querido Por eso es que hoy me siento muy herido Si dar es recibir, recibo mi castigo Porque siempre yo he sido Porque siempre yo he sido Quien traiciona a el amor Por eso es que hoy me siento muy herido Por eso es que hoy me siento muy herido Yo sé que hoy me siento muy herido No sabes cuándo sufro cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día bien más luego me olvidar Un día bien más luego te olvidar No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Un día bien más luego me olvidar Un día bien más luego me olvidar No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes, vienes y te vas 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 Vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Yo veo en tus ojos Que estás enamorada Y tan ilusionada No sé cómo decirte Vienes, vienes y te vas Que eres muy bonita Pero yo soy casado Nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Y no tiene sentido que tuve que eras tanto Pues sigue su camino Y hacen dos compañeras La madre de mis hijos Y tu eres tan hermosa Quieres de mi castigo Niña de ojos negros, de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña tus ojitos negros no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Ese es el gran problema Y no tiene sentido que tuve que eras tanto Pues sigue su camino Ya tengo compañera La madre de mis hijos Y tu eres tan hermosa Quieres de mi castigo Niña de ojos negros, de boquita tan bonita Sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte Niña tus ojitos negros no deben llorar Otro amor vendrá a tu vida Y pronto me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Hoy con solo mirarte volví a soñar Por tan solo un segundo Cuando me hiciste volví a soñar La verdad es que siempre pregunto por ti Dime cómo consigo que te enamores de mí Porque estoy simplemente muriendo por ti Porque yo ya estoy enamorada de ti Dime cómo consigo que me des tu amor Dime cómo robarme tu corazón Ya irás Ya irás Con tu dulce mirada en tus labios Tu voz Alejarme de ti es como no respirar Y no sé cómo hacer para tus labios besar Porque estoy simplemente muriendo por ti Porque yo ya estoy enamorada de ti Dime cómo consigo que me des tu amor Dime cómo robarme tu corazón Porque estoy simplemente muriendo por ti Porque yo ya estoy enamorada de ti Dime como consigo que me des tu amor Dime como robarme tu corazón Porque estoy simplemente muriendo por ti Porque yo ya estoy enamorada de ti Me mordí a los labios al no poderte besar Mi piel se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo de jalo afuera Que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad y el orgullo de jalo afuera Y tus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en mi cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Arriba, arriba Arriba, arriba Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí Que beberé del perfume de tu piel Deslizando una rosa en mi cuerpo provocando al amor Apagaré la luz, no puedo esperar más Aprenderé de ti hasta el final Provócame mis labios, hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Los ángeles azules Los ángeles de la Argentina para el mundo Los ángeles de la Argentina para el mundo Mi amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal Que bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser Aprender la vida es madurez Que nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser Aprender la vida es madurez Que nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida Mi amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos mal Que bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Que bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Que bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por eso ahora no puede ser Por eso ahora no puede ser Aprender la vida es madurez Que nos falta poco pa' contemplar Las maravillas de la vida No me importa que juegues conmigo Yo sé que te quiero y que hablen los demás Porque ahora que sufro contigo Veo que no es lo mismo amarte a olvidar Acostumbrado estoy a ser siempre querido Por eso es que hoy me siento muy herido Si dar es recibir, recibo mi castigo Porque siempre yo he sido Porque siempre yo he sido Quien traiciona a el amor Muchas veces le pido yo al cielo Que me dé el consuelo Que ya no sufra más Porque ahora que sufro contigo Creo que no es lo mismo amarte a olvidar Acostumbrado estoy a ser siempre querido Por eso es que hoy me siento muy herido Si dar es recibir, recibo mi castigo Porque siempre yo he sido Porque siempre yo he sido Quien traiciona a el amor Música 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 Hoy con solo mirarte Te volví a soñar Por tan solo un segundo me hiciste volar La verdad es que siempre pregunto por ti Dime, dime como consigo que te enamores de mi Porque estoy simplemente muriendo por ti Porque yo ya estoy enamorada de ti Dime, dime como consigo que me des tu amor Dime como robarme tu corazón Ya irás Ya irás Música Esa noche me hiciste perder la razón Con tu dulce mirada en tus labios tuos Alejarme de ti es como no respirar Y no sé Y no sé cómo hacer para tus labios Y no sé cómo hacer para tus labios besar Porque estoy simplemente muriendo por ti Porque yo ya estoy enamorada de ti Dime, dime como consigo que me des tu amor Dime como robarme tu corazón Música Porque estoy simplemente muriendo por ti Porque estoy simplemente muriendo por ti Porque yo ya estoy enamorada de ti Dime como consigo que me des tu amor Dime como robarme tu corazón Porque estoy simplemente muriendo por ti Porque yo ya estoy enamorada de ti Dime como Y mi amor Y mi amor Y mi amor Amboy Y mi amor Y bundle Y Tego S El Thinking Y Y